Música 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 Todos los atletas en el 2 kilómetros participativos. Todas las categorías de discapacidad, adelante Música 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 ¡Gracias! 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 Así que no hay ninguno que las pone rápido. ¡Chao Gaby! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Robert! ¡Por allá, por allá, por allá! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí viene Lucio! ¡Ahí ya viene Lucio! ¡Vamos! ¡Vamos, Lucio! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, hermosa! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Que molestio! ¡Bravo! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 No sé. Terminalo, Maro. Maro, terminalo, que tiene el agua. Terminalo. Mirá el circuito que tiene el agua. ¡Dale, Liana, dale! ¡Dale, Liana, dale! Los que ya corrieron, por favor, tendrás ganar con la zona de la plaza. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicidad! ¡Felicidad, feliz! Mirá, guámpate. ¡Lo mismo, lo mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Juu! ¡Luca! ¡Luca no te vienes! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Luca no te vienes! Por favor libre el pasillo para la llegada de los 10 kilómetros, por favor libre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que ya llegamos! ¡Ale, que falta metro nada más! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, que llegamos! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Que llegamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, setzca! ¡Vamos, chico! ¡Vamos, setzca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bavo! ¡Bravo! ¡Bravo! fin final esa vamos hermosa vamos esa con 10 genial vamos vamos chicos vamos vamos que llegamos falta poquito falta poquito vamos 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 que llegas dale vamos chiquitos vamos vamos que llegamos ya falta poquito vamos 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 que llegamos falta poquito que llegamos ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Gracias!